¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Tribuna TV, aquí la información. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, confirmó la versión de instalar en Puebla Capital un enorme observatorio giratorio de casi 800 toneladas de peso. Así lo dijo. ¿Con cuenta yo me he gastado? No, realmente no hemos todavía... Sí te puedo decir que ha habido pláticas y ofertas, pero todavía no... Nuestra organización tendría que ser parte de un proyecto integral, pero sí hubo alguna propuesta que estamos evaluando. Ok, gracias. De este tema habló el secretario de obra en el municipio capitalino. El parque del Paseo Bravo parece ser el destino final de esta enorme estructura metálica. Nosotros estamos en espera de que nos definan con precisión si el suelo de la zona donde se pretende instalar es lo suficientemente apropiado para soportar el peso de la estructura, sería en la zona del Paseo Bravo. Y una vez que nos den la información de que sí se hará, entonces nosotros ya podremos tener con más detalle las características del proyecto, el tipo de cimentaciones, etc. Yo supongo que después de unos dos o tres semanas pudiéramos ya tener... Hay que hacer mecánicas de suelos, eso tarda un poco más, pero yo creo que más tarde de unas tres semanas estarán siendo integrados los documentos. No se tiene todavía una cifra precisa del costo que significará el armado, el traslado y el montaje de esta ya considerada atracción para el Estado de Puebla. Lo que sí se puede afirmar es que Puebla es el sexto Estado del país que aplicará un mayor número de recursos económicos, de acuerdo con lo publicado por la Cámara de Diputados a nivel federal, con 168 millones de pesos para 46 proyectos. En el concepto de ampliación de cultura se tiene previsto ejercer más de 37 millones de pesos y en lo que denominan proyecto estatal de cultura serían recibidos fondos por más de 23 millones 400 mil pesos. La suma total de estos recursos es equiparable al teórico costo del enorme observatorio giratorio con un poco más de 223 millones de pesos. En otras cosas, en Puebla continúa la reunión plenaria de los senadores del partido Acción Nacional. El presidente de ese instituto político, Gustavo Madero, está desde anoche en Puebla Capital. Dio cuenta de ello Víctor Ballinas en el periódico La Jornada que usted ve en pantalla. Anoche senadores, entre ellos Roberto Gil, Laura Rojas y Luisa María Calderón, manifestaron que hoy plantearían al presidente nacional de su partido la necesidad de modificar la relación del gobierno y con el PRI dado el doble discurso que entre el gobierno y su partido y ante los ataques y descalificaciones a las administraciones panistas como las de Fox y Calderón, así como los hostigamientos contra el propio Roberto Gil y la propia hermana del presidente de la República, según denunciaron. Esto es lo que dice La Jornada. Más o menos en el mismo tenor, publicó hoy el periódico 24 Horas. Dice, senadores del PAN se rebelaron ayer contra el Pacto por México en la reunión plenaria de la bancada Blanquiazul en Puebla. Anunciaron que condicionarán la aprobación de reformas inscritas en ese pacto partidista a que el gobierno de Peña Nieto respete al poder legislativo. Por cierto que este periódico publica la fotografía del coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero, acompañado del senador por el Estado de Puebla, Javier Lozano Alarcón, haciendo ejercicio ahí en el ecoparque en momentos en que el gobierno del Estado había dicho que este espacio para los poblanos había sido cerrado para el mantenimiento. Usted dirá. El nombramiento de Ardelio Vargas Fosado al frente del Instituto Mexicano de Migración no cayó nada bien, sobre todo en una institución que ha padecido corrupción y ha mostrado muchísimos abusos contra los migrantes, según escribe hoy el periódico El Universal en la columna Bajo Reserva. De ello habló, por cierto, uno de los defensores de los derechos de los migrantes con mayor talla moral en América Latina, el sacerdote Alejandro Solalite. El beneficio de la duda al nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto todo se desploma al poner una persona que es un policía y además ha recibido una recomendación de derechos humanos y que no ha sido nada amable con los que somos defensores de la Iglesia Católica aquí, sobre todo en Puebla. Entonces, yo sí estoy muy preocupado y yo creo que va a haber una reacción muy fuerte de parte de la comunidad defensora. Hasta aquí la información. Si usted quiere tener mayores datos, puede seguir las siguientes cuentas de Twitter arroba fermaldonado número 15, arroba p de Puebla y arroba tribunamedios. Le invito a que sintonice, como usted ya lo sabe, en las estaciones de costumbre, las emisiones radiofónicas de tribuna. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.